Querido papá, dos puntos. ¿Y si el domingo 16 festejamos tu día en Pizza Jet y la pasamos genial? Un abrazo. Posdata. Papá, por si querés saber, nada más. Pizza Jet te regalo una botella de vino. Día del Padre en Pizza Jet. Pizza Jet, en el corazón de Montehermoso.